Ahora sí, vamos a hacer el programa hola tú o hola nombre. Para ello lo primero que hacemos es darle a new, le decimos que queremos empezar en blanco, nos van a salir las tres áreas comunes, vamos a hacer como en Python, vamos a llamar a este programa p02 y aquí vamos a ver ahora cómo hacemos capturar el nombre.